8 horas con 34 minutos y ya está con nosotros el abogado Luigi Rivera, alcalde de Naranjal. ¿Qué tal, señor alcalde? Muy buenos días. Bienvenido a la primera emisión de UCSG Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo fraterno a la perla del Pacífico y a toda mi gente de la provincia. Un saludo fraterno de parte de la tierra del cangrejo rojo Naranjal. Señor alcalde, gracias por acompañarnos. Le cuento que yo soy fanática de la gastronomía ecuatoriana y sobre todo mi marisco favorito es el cangrejo. Muchas veces he ido con mi familia justamente a Naranjal y sabemos que ahora ustedes se alistan para celebrar una de las ferias más importantes del país. Cuéntenos al respecto. Sí, muy buenos días. Personalmente aún me encuentro acá en la ciudad de Guayaquil. Estoy haciendo varias entrevistas, ruedas de prensa y ayer estuvimos en el Unipar invitando a toda la perla del Pacífico. Efectivamente, Naranjal, después de tres años de paralización, obviamente producto de la pandemia, vamos a retomar una de las ferias más importantes gastronómicas del país, como es la feria del cangrejo rojo. Y este año tiene una particularidad porque este año va con todo después de tres años de para. Es así que en esta feria que la vamos a realizar este domingo, este domingo 7 de agosto, desde las 7 de la mañana, también vamos a hacer una apertura en la feria, algo que no se había hecho anteriormente. Vamos a garantizar una inspección general con todo el dispositivo de seguridad, haciendo un checklist de que todos los estantes estén en buen estado, con la Agencia de Regulación de Control Sanitario, la Policía Nacional, Cuerpos Bomberos. En sí vamos a garantizar la movilidad una vez que vayamos a dar ingreso a todo el personal. Antes de eso vamos a hacer una previa para garantizar que todos los ciudadanos, los turistas, puedan saber de que ya podemos dar inicio a la feria. Es así que esta feria, como en el 2019, pudimos nosotros dinamizar una economía porque el objetivo principal de la feria, el objetivo general, es justamente atraer a 45 mil turistas. Y el objetivo específico es que dinamicemos una economía igual a un millón doscientos mil dólares, como fue en el año 2019, porque en esta feria que va con todo, ganamos todos. El que vende el agua, el que está haciendo el parqueo, el que vende en este caso colateralmente a la feria, lateralmente otros productos. Así que esta feria va también a tener algo muy importante, mi estimada. Vamos a tener un manglar viviente, algo que va a hacer la diferencia. Claro. Sabemos también que aquí se va a reactivar la economía de Naranjal. Sabemos que van a haber una variedad de platos de cangrejo. ¿Nos puede contar un poquito al respecto? ¿Y quiénes van a ser las personas, los restaurantes que van a participar? ¿Son restaurantes de la zona o también puede ir gente de afuera a participar en esta feria gastronómica? Sí, mira, atraer a 45 mil turistas con 35 están prácticamente es poco. Es por eso que garantizamos en la feria la asociación de Cheque 24 de mayo, que hemos recibido una capacitación ya de 60 días atrás con la asociación de Cheque del Guayas, con la asociación de Cheque de Naranjal, con la agencia de regulación y control sanitario, pues ellos están certificados. Igual los otros turistas pueden visitar los sitios alidaños, como la hueca del cangrejo, Santana Oil y muchos lugares muy importantes del cantón, que son obviamente quienes también garantizan un buen producto. Así que en este sentido van a haber más de 30 variedades de exquisiteces a base de cangrejo rojo. Por ejemplo, tendremos como platos nuevos hamburguesas de cangrejo, el maremoto adicional, la ensalada de cangrejo, tendremos cangrejo al ajillo, cangrejo criollo, tenemos también tallarín de cangrejo, en fin, más de 30 variedades que podemos disfrutar. Y algo muy importante que destacar, en esta feria va a haber un concurso, un concurso nuevo que no se lo he hecho en años anteriores. Por ejemplo, van a participar ciudadanos que quieran sacar cangrejo, que quieran comer cangrejo, el que se come más cangrejo en el menor tiempo posible. Pero imagínate, esto no va a ser con la tablita ni el mazo, va a ser obviamente con los dedos y con los dientes, nada más. O sea, la típica, cómo se come realmente el cangrejero acá en Naranjal. Va a haber carrera de cangrejo, quien ata el atado de cangrejo en el menor tiempo posible, y por supuesto, la mordedura de la pata gorda en el dedo, quien resista el mayor tiempo posible. Guau, la verdad tienen una serie de actividades bastante peculiares. Aquí ya, aquí en UCSG Noticias Primera Emisión, ya muchos están apuntándose para asistir a Naranjal este día domingo. Sabemos también que ustedes van a tener una réplica de un manglar en la feria. ¿De qué manera ustedes lo van a poder representar y que esto no sea un atentado para la naturaleza? No, sí. Efectivamente, saludables y generosos con la naturaleza, obviamente estamos adecuando, incluso hoy voy a hacer un en vivo, para que todo el Ecuador pueda, obviamente, apreciar de qué se trata y así poder garantizar de que no estamos atentando contra la naturaleza, el medio ambiente. Se trata de un manglar réplica, obviamente, en la cual vamos a trasladar toneladas de lodo para convertirlos en manglar en el sitio in situ. Van a haber cangrejeros, van a haber canoa, va a haber un sitio de puerto, tal como se vive la vida de un cangrejero. Es así que van a estar los cangrejos en su hábitat natural. Y, por supuesto, los turistas podrán valorar y apreciar cuán esfuerzo y tan sacrificio tiene, en este caso, la recolección y captura del cangrejo. Cómo es la vida de un cangrejero y cómo está el cangrejo en su hábitat natural. Y todo esto también podrán asistir los turistas que quieran darse un pequeño pasadito, aquel que quiera meterse al lodo y poder capturar un cangrejo. Entonces, eso va a ser lo novedoso. Pero todo garantizando, obviamente, los estándares y, más que todo, los lineamientos y, más que todo, los presupuestos legales, para así no atentar con el medio ambiente. Señor alcalde, y para concluir la entrevista, ustedes esperan muchos turistas para este domingo 7 de agosto. ¿Cómo piensan ustedes cuidar todo el tema de la bioseguridad? Sí, efectivamente. Bueno, Naranjal es uno de los cantones que actualmente tenemos cero casos COVID. Fue uno de los cantones que inicialmente, quien les habla con nuestro equipo de trabajo, pudimos implementar una sala situacional con el sistema COVID-19593, quédate en casa. Es así que apenas Naranjal tuvo 33 muertos en la época más dura. Y seguimos fumigando, seguimos abatizando, garantizando, obviamente, para que la ciudadanía se mantenga en buen estado de salud. Y vamos a tener también un equipo de primeros auxilios, enfermeros, ambulancias, todo lo que significa un dispositivo de seguridad y de bioseguridad para el cantón. Y lo más importante, que el día de hoy, ya estoy viajando a Naranjal, ya mismo al mediodía, tenemos la última reunión de seguridad ciudadana acerca del dispositivo que vamos a implementar con Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo Bomberto. Así que invitamos a todo el país. La feria está totalmente garantizada. Nuestro único objetivo es, obviamente, dinamizar la economía, contribuir a nuestra provincia y al desarrollo del país. Perfecto. Domingo 7 de agosto, en Naranjal, se va a realizar el Festival del Cangrejo Rojo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, señor alcalde. Muchas gracias a ustedes. Un saludo fraterno. Así que los esperamos. No se olviden, este domingo 7 de agosto, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Va a haber un gran concierto durante todo el día también. Así que habrá grandes sorpresas. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con el abogado Luigi Rivera, alcalde de Naranjal. Con esto hacemos una breve pausa. 8 horas 42 minutos. Ya volvemos.